Mototaxistas de la zona norte de la ciudad de Oaxaca llaman al secretario de Vialidad y Transporte, Francisco García, a implementar operativos y a revisar el padrón de mototaxis que no cuentan con permiso para circular, ya que a decir de estos, los operativos realizados durante la administración anterior no dieron efecto. Raúl Pérez Jarquín, representante de los mototaxistas de la zona norte de la organización Asálamo AC, adheridos a la Confederación Revolucionaria Obreros y Campesinos, dijo que al momento han detectado más de 146 unidades de mototaxis piratas. Detalló que estos se dicen protegidos por organizaciones como 14 de junio y la Confederación Nacional de la Productividad. Hemos programado el próximo lunes, ahí está con el secretario, exactamente sobre el tema de los operativos para algo de las motos piratas que todavía oscilan y trabajan en la zona norte. De 140 a 145 piratas, ahorita que se han incrementado, de hecho, se ha incrementado, pues tenemos un conteo como de 124, pero se han estado aumentando. Ellas oscilan entre los 136 a 145 motos piratas que tenemos ahí. Los operativos y el constante incremento de motos piratas y el otro sería la revisión de los padrones de cada unión es para tener en sí, en concreto, cuántas motos debe estar trabajando en la zona norte, de acuerdo al autorizado por la Secretaría de Vialidad y Transporte. Diferentes organizaciones. Tenemos el conocimiento que hay unos están en la 14 de junio, otros están ahí con FESO y con CNP, que es ahorita la 14 de junio. Aunado a esto, explicó los riesgos que representa para los pasajeros circular sin contar con un seguro de vida. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Carime Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!